Esta foto debió ser tomada como por 1934, que acudió. Aproximadamente, año más, año menos, como por 1934. Es decir, como dos años o tres antes de la Guerra Civil de España. Que sean los 80 años de la Guerra Civil española es una coincidencia. Es un video que tenía yo muchísimas ganas de hacer desde una cuestión personal, pero quizás el punto de partida o la idea salió un poco a partir de un proyecto que llevo años trabajando. Cerca de 10 años llevo investigando sobre el tema del horizonte, entendiendo a los horizontes de mil maneras, tanto como un espacio para los anhelos, como cortes espaciotemporales, dependiendo del medio en el que yo lo trabaje, le doy como digamos una lectura diferente. Quise entrarle al tema del horizonte porque lo sentía una cuestión muy vasta, como desde distintos puntos de partida dentro de la visualidad. Entonces se me ocurrió, ok, hacer escultura, hacer pintura, hacer instalación, hacer incluso un proyecto de colaboración con científicos. Y tenía yo también idea de dos videos. Y uno de esos dos videos era este, que tiene que ver con una narración de la vida de mi padre antes de llegar a México. En este video, que se llama Fragmentos de una lejanía, yo lo que intento es como acercarme a la historia de mi papá antes de que llegara a México, pero de una manera un poco diferente. Y entonces a mí se me ocurrió, como vinculado a la cuestión del horizonte, y leyendo un poco a Susan Sontag, que dice que cada fotografía es una límpida rebanada de tiempo, pensar que las fotografías eran horizontes. Entonces dije, lo que voy a hacer es más bien enfrentar a mi papá fotografías y a partir de la foto a ver qué recuerdos tiene. Que aparte yo tenía la motivación de hacer algo sobre su historia antes de llegar a México, porque siempre consideré a mi papá como alguien muy enigmático. Entonces es como reconstruir un poco la historia de un trasterrado de la Guerra Civil Española a partir de su visión de los eventos históricos que le tocó vivir. En la conversación van a estar José María Espinaza y Luis Rius Caso. Los dos provienen de familias también del exilio español. Entonces son dos personas muy cercanas, digamos, a la temática y que por circunstancias profesionales han trabajado este tema, ¿no? Tienen como bastantes conocimientos. Los invito a todos este próximo 29 de junio a las 8 de la noche en el Centro de Cultura Digital a ver la proyección del video Fragmentos de una Lejanía.